Bueno, me voy camino a encontrarme con Seba Marín, que me prestó la GoPro. Ahí les dejo la tarjeta para que revisen ese video. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias, gracias. Te entrego el adaptador para la bicicleta, para que nos traigas tus vlogs de Pamplona. Sí, bueno. Tú ya lo prometiste ya. El que yo haga videos también. Sí, obvio. Maite es muy reacia de eso, pero... No, pero... No la vamos a mostrar ahí. No, no la vamos a mostrar. Le voy a poner el cuadrito. Gracias, Seba. Y buena suerte. Ya. No levanta. Ya, hermana, ¿estoy listo? Ya, hermano. ¿Estoy bien? Sí, está bien la mano. Hermano, le salió grosa espinilla en su labio. Pero, ¿por qué le decía en público? ¡Ay, no! Sí, es cierto. Me he vuelto a ser adolescente. No, no están grandes. Ya tengo que envolver los regalos. Estamos reí con los regalos. YaMO lo siguen Glвидina en seguimiento a la Junta Sediga. Bueno, estamos esperando el Víctor Pascuero que haga su llegada triunfal con todos los regalos para que seamos todos felices y sobre todo la más chica ahí que está, pero terrible ansiosa, mirá ¿Por qué tenía que empezar? Sí, ¿viste cómo giraba? Era como una estrella que se movía El Víctor Pascuero nunca llega antes y después. Llega justo cuando tiene que llegar Ahí viene, ahí viene Estamos viendo si podemos ver al Víctor Pascuero ¿Lo has visto, no? No Hemos escuchado risa y campana ¡No! ¡Ho! 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 ¿Qué pasó? Se escuchan atentamente Se nos compran ¡Hasta la cámara! ¡Ahora, apúrate! ¿Qué pasó? ¡Mira! Abuelita, estuviste regalada Venía abrida aquí adentro, no nos quería mostrar No, es que no tenía donde dejarlo ¡Mami! ¡Qué lindo abuelita! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Ponete la pelota! ¡Ponete la pelota! ¡Ponete la pelota! ¡Ponete la pelota! Oye, mañana... ¡Sí, vengo! ¡Sí, vengo, vengo! ¡Venimos temprano! ¡Vamos! 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 Gracias.